Los problemas del milenio, hay algunos de estos que creo que estaban dotados, si se solucionaban con un millón de dólares, ¿no? Un millón de dólares y más, probablemente porque luego tienes la fama mundial. Y eso ya es que tienes la vida solucionada, vamos. Solucionadísima. Si lo consigues. Sí. Y hay alguno que, no sé si se han resuelto alguno o no, a ver si no me equivoco. Uno es el que antes lo has nombrado, la conjetura de Poncaire. Sí, sí. Uno es la conjetura de Poncaire. ¿Qué tiene de especial este? La conjetura de Poncaire, todos estos problemas son difíciles de explicar. De explicar, ¿verdad? Muy difícil de explicar. La conjetura de Poncaire no es el más difícil, pero es difícil. Bueno, ¿no hay el de collage? ¿Es uno de estos también? Es súper sencillo de explicar, pero a la vez es casi irresoluble, ¿no? Sí, irresoluble. La conjetura de Poncaire, mira, tú tienes una esfera, un balón de playa y un flotador, ¿no? Son dos formas diferentes. Sí. ¿Por qué sabemos que son dos formas diferentes? Imagínate que tú eres una hormiga, que estás caminando por esa superficie y dices, ¿estoy en un flotador o estoy en un balón de playa? ¿Cómo lo sabes? No puede saberlo, salvo que sea una hormiga matemática. Una hormiga matemática sí podría saberlo. Porque tenemos una forma que es equivalente a decir, mira, yo tengo una cuerda que está tocando todo el rato superficie, una goma. Está circular, digamos, ¿no? Está todo el rato tocando superficie. Si yo la estrecho, ¿la puedo estrechar hasta un punto sin salirme de la superficie? Si estoy en el balón de playa, sí, esté donde esté. Siempre lo puedo hacer. Si estoy en el flotador, sí, salvo que la goma esté abrazando el flotador. Si la goma está abrazando el flotador, yo no la puedo reducir sin salirme del flotador. Me tengo que ir al interior y eso ya es aire. Entonces, la hormiga podría decir, ah, esto es un mundo flotador y el otro es un mundo esfera. Son dos mundos distintos. Vale. Pues entonces, la conjetura Poincaré dice, todo espacio donde yo pueda cerrar la goma se parece a una esfera. Es equivalente a una esfera. Una esfera deforme. Eso en cualquier número de dimensiones. Si estamos en esferas de 17 dimensiones, 37 dimensiones, 220 dimensiones, dos dimensiones, hay formas matemáticas de definir todas estas dimensiones. Entonces, Poincaré conjeturó que algo así, como que todo lo que parece una esfera es una esfera. Entonces, eso se demostró para todas las dimensiones, salvo para dimensiones 3 y 4, que son más difíciles. Porque tienes menos margen de maniobra. Y entonces, hubo una serie de matemáticos que hicieron unos resultados muy amplios, muy potentes, donde dejaban casi resuelto esto hasta que alguien puso la última pieza. Se ha resuelto. Que fue Grigori Perelman en el 2006, un matemático ruso de San Petersburgo. En el 2006 puso la última pieza. Yo recuerdo estar en el 2001 en Sevilla en un concurso de matemáticas y decían, parece que se ha resuelto la conjetura Poincaré. Había rumores ahí, la gente. Y luego ya, un poco después del 2001, ya se demostró que Perelman lo había demostrado. La gente normal, nos reunimos y creo que Messi se va del Barça, nen. O sea, creo que Messi se va del Barça, ¿sabes? Dicen que ha demostrado en el jefe de Poincaré. Y tenemos otro mundo que existe también. Bueno, también hay gente debatiendo a ver si DC va al Hellfest. Cuidado, ¿eh? La rumorología va por barrios. Brian Johnson, qué bestia que se haya recuperado del tema de la sordera, ¿eh? Que yo lo daba ya para retirado. Sí, sí. Y él probablemente también se daba por retirado. Sí, sí, sí. La ciencia avanzada es una barbaridad. Te lo juro. Y está igual que siempre, porque no ha cambiado mucho. No ha cambiado desde que me va a cantar. Tú coges cualquier disco de ACDC, los barajeas, y no sabes qué canciones de qué disco. Eso también es verdad. Lo hacen todo súper bien. Sí, que tampoco costaría hacer un pequeño cambio. Amigos de ACDC, que se que ahora con los 90 años, estáis para cambiártelo, hombre. Yo creo que ya no. No, no. Yo creo que les funciona. Que no gana. Que no gana. Les funciona. Y va bien. Pues eso. Entonces, Perelman demostró la conjetura de Poincaré. O sea, ya no es una conjetura. Es un teorema. Es un teorema. Es un teorema. Y es de... ¿Qué nombre le han puesto los dos nombres? Podría ser que tuviera los dos nombres, sí. Entonces, premio dotado con un millón de dólares, medalla Fields, que es una medalla... Porque él lo hizo con menos de 40 años. Es una medalla... Solo se da a matemáticos que hayan contribuido decisivamente antes de los 40. Es un genio ese tío. Es un genio. Y renunció a la medalla Fields y renunció al millón de dólares. Un genio tonto. Y el tío vive con su madre en San Petersburgo, o sea, de un sueldo normal y todo eso. ¿Saben las razones? Entonces, él no ha dado casi entrevistas. Debe ser un tío raro, ya por lo que voy viendo, ¿no? Vamos a decir, inusual, ¿no? Entonces, él no ha dado entrevistas, más que una, creo. Y entonces, él dijo que las matemáticas son un esfuerzo colectivo, que él había puesto la última piedra, pero que él no era el autor de la demostración, que esa demostración es una cuestión colectiva y que él no sentía, honestamente, que merecía ese millón de dólares y que tampoco sentía él porque él puede decir, pues repártelo con los otros ya, pero yo no soy quien para decidir quién ha hecho las contribuciones buenas. Entonces, renunció al millón de dólares. Renunció. Entonces, hay gente que haría cualquier cosa por dinero y hay gente para la que el dinero en su escala de valores no ocupa un lugar relevante. Pero me extraña también que rechazara la medalla Fields. Él dijo que le pareciera que era como someterse, o sea, obtener un mérito que no le parecía él solo y que iba a ser una exposición pública que lo merecía y tal. La humildad, vamos, la más extrema. Y ahí se ha quedado. ¿Tú lo hubieras aceptado? Grigor, sí. Ya estábamos por el culo. O sea, no, no. Es que, vamos a dejar la tontería ya. Vamos a ver, vamos a ver. Sí, claro, yo lo hubiera aceptado. Y además que se lo había currado. Hay mucha gente que no lo hubiera aceptado, pero bueno, Perelman… No creo que haya tanta. Yo respeto mucho la decisión de Perelman. Lo respeto mucho a él. Evidentemente. Aparte de su trabajo, obviamente, es un género de las matemáticas. Sigue a… Sí, lo último que he oído de él es que ha dejado las matemáticas, pero no estoy seguro. Coño. No estoy seguro de que se ha dejado o no. Perelman, no sé qué años tendrá ahora, pero si en el 2006 o 2003, que fue cuando salió no tenía 40 años, pues… Sí, tendrá 50 y poco. Por 50 y muchos, sí. O muchos. Esto es bueno, mira… Bueno, veremos si un día aparece. Y Ceara es el jugador de LOL. Entonces, bueno, es peculiar, Perelman. Es… Sí. No se prodiga mucho, tampoco en prensa, nada de eso.